Descarga gratis en la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Aquí pues en la zona sur, ya pues se está dando otro de los, vamos a decir, investigaciones que realizan las autoridades, en el caso del Ministerio Público, a través de la Pintalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, así están efectuando en estos momentos pues la inspección y decomiso de documentos en la Alcaldía Municipal de Namazigüe, ubicada en el departamento de Choluteca. Esto requiere precisamente por las denuncias que han llegado hasta esta institución relacionadas con los delitos como malverfacción de caudales públicos y cohechos y abusos de autoridad, según el informe que se ha proporcionado por parte de esta institución, como son el Ministerio Público y también pues la fiscalía, quienes han manifestado que están haciendo las investigaciones requeridas en estos momentos. El alcalde de este municipio es el señor Douglas de Vicente y ya en esta ocasión es la segunda vez que están yendo pues a hacer este tipo de investigaciones en esta municipalidad, por lo que en fechas anteriores el alcalde de Namazigüe ha manifestado que él es transparente y que demostrará pues todos estos hechos porque lo que existe por parte del gobierno es una persecución por estar en la oposición, eso es lo que ha estado manifestando el alcalde Douglas de Vicente con relación a esto. Las investigaciones se están haciendo compañeros aquí, se están extrayendo documentos en este lugar para hacer constancia si está relacionado con la denuncia, si esto se puede comprobar o no, pero en los próximos días se tendrá pues de repente ya una versión oficial por parte de estas entidades policiales para ir a investigación para ver si la denuncia pues prospera ante estos hechos compañeros. Javier, ¿se trata nada más del decomiso de documentación de esta alcaldía de Namazigüe o también estaríamos hablando también de la detención de personas? Bien, hasta este momento lo único compañeros que existe solamente es la extracción de los documentos, de momento no hay según tenemos entendido detenciones de ninguna persona, de ningún tipo de persona, ¿verdad? Que podrían estar relacionados, porque acuérdense que de repente no solamente el alcalde, sino que quizás pues hayan otras personas involucradas y no sabemos pues de parte de quién es el que ha hecho la acusación con relación pues a ese hecho en contra de la municipalidad de este municipio de Namazigüe, del cual pues ya aquí la población está a la expectativa de lo que está ocurriendo.